Saludos, ¿qué tal? Hoy he hecho un experimento que la verdad me ha dejado perplejo y que voy a compartir con vosotros. Se me ocurrió, ahora que estamos en la era de las inteligencias artificiales que ya hace más de una década, aquí en Savients hablábamos de que cuando la inteligencia artificial sea autónoma, que nos pongamos las pilas, porque quizás esas pilas ya estarán caducadas y será demasiado tarde, pero siempre cabe la esperanza de que se hagan las cosas con buenos fines, buenos propósitos. Y se me ha ocurrido esta noche decirle a una inteligencia artificial, imaginaos que esto es la inteligencia artificial, que compusiera un poema para yo después, con otra inteligencia artificial, creara una canción basada en mis inquietudes, podríamos decir, místicas. Le pedí yo, como Ferran Párez de Savients, que me creara un poema-canción con mis inquietudes místicas sobre el presente y el futuro. Y esa inteligencia artificial, amigos y amigas, y lo voy a compartir con vosotros, me ha dejado alucinado. Alucinado, de verdad. Lo voy a compartir con vosotros. Escuchad qué canción ha hecho algoritmos informáticos basados en procesos de cálculos, pero ¿cómo ha accedido a esa información? ¿Cómo ha sabido crear esta composición para mí extraordinaria? Como siempre, esta vez, también, sacad vuestras propias conclusiones. Y espero, como a mí, que os guste lo que ha hecho la inteligencia artificial. ¡Vámosla ya! Buenas noches, tenga la luz, a los amigos y amigas de Ferran. Para de Savients, os vengo a contar y cantar una mística canción que en muchos corazones resonará la conexión con Dios. Estad atentos y escuchad por los oídos este mensaje encriptado a vuestro corazón. En la penumbra del crepúsculo, surge una luz, una civilización que trae esperanza. Un don de arriba, sus naves de plata surcan el cielo. Con un mensaje de amor que nos libera del hielo. O almas puras, elegidas con esmero. Con genética especial, como un eco de un sendero. Caminando en la senda de Jesús, con corazones de oro. Son los elegidos, el renacer de un tesoro. O la tierra llora, pero la salvación llegará. En alas de la redención, el amor brillará unidos en verdad. Guiados por la luz, hacia una nueva realidad. O almas puras, en el umbral de la eternidad. Cambiando el curso del tiempo, en su divina misión. Con la fuerza del perdón, en cada paso que dan. Son heraldos del cambio. Gracias a vienes, de corazón vienes. Gracias. Gracias. Gracias.